Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión lo que vamos a revisar no es uno de mis vehículos Zycats, tampoco es de una de mis figuras de colección ni menos de Transformers sino más bien es otra lata, otra lata de bebida de colección precisamente de la marca japonesa Ocean Bomb que es de la colección de latas de bebida de Sailor Moon y bueno, primero que nada esta lata yo la conseguí a un precio de $3,500 acá en Santiago de Chile en un mall llamado Bumanque, en un centro comercial llamado Bumanque acá en Santiago de Chile precisamente en un local de sushi llamado Nanami, en un local de comida japonesa llamado Nanami que es donde venden precisamente esta lata de bebida y bueno, en esta ocasión vamos a revisar la lata de bebida de Sailor Mars y más precisamente esta también de la serie Sailor Moon Crystal o sea la serie más moderna de Sailor Moon y bueno, y también quiero decirles otra cosa más antes de empezar este video review que por el momento la lata de la lata de bebida que me falta conseguir de Sailor Moon por el momento son la de la Inersenshi, Sailor Mercury, Sailor Jupiter y Sailor Venus y también de la Sautersenshi, Sailor Saturn y Sailor Chivimun, esas son las que me están quedando por el momento y bueno, pero ahora, pero ahora, ahora sí vamos a empezar con esta lata de bebida, bueno la lata de bebida precisamente de Sailor Mars de la serie Sailor Moon Crystal y bueno bueno, podemos ver que esta lata de color rosado como ustedes pueden apreciar bueno, acá podemos ver precisamente la cara de Sailor Mars y podemos ver que está y podemos ver que su imagen está envuelta en este marco en este marco que tiene un aspecto más o menos más o menos de más o menos de de realeza precisamente y bueno, y acá podemos ver el símbolo precisamente de Sailor Mars como ustedes pueden apreciar acá podemos ver precisamente el logo de la marca de esta bebida Ocean Bomb y podemos ver que es de frutilla por eso dice Strawberry Strawberry Flavor que quiere decir, traducido desde el inglés sabor a frutilla y bueno y acá podemos ver precisamente unos datos acá podemos ver precisamente unos datos precisamente pero que están en escritura japonesa de hecho, yo no sé hablar japonés para nada y bueno bueno, y acá podemos ver también otra imagen del logo del símbolo de Sailor Mars aquí en esta sección de la lata y bueno, y acá podemos ver precisamente una imagen del arma de Sailor Mars más bien no es el arma es más bien la más bien es la pluma de transformación de Sailor Mars precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente la información nutrimental de la bebida que también está con escritura japonesa así que yo tampoco la entiendo así que como yo ya le dije anteriormente yo no sé hablar el idioma japonés solo sé hablar algunas palabras en ese idioma y bueno y acá podemos ver precisamente los logos de Toy Animation que son precisamente que son precisamente la productora de todas las de cada una de las producciones de Sailor Moon y que aparte de producir la serie Sailor Moon produce otros animes como por ejemplo Dragon Ball Sin Seiya Doctor Slum God Sweeper God Sweeper Mikami entre muchos otros y bueno bueno, y también podemos ver acá el logo de la serie Sailor Moon Crystal porque como yo ya le dije esta es de la serie más moderna de la franquicia Sailor Moon o sea Sailor Moon Crystal y bueno y bueno, y ahora vamos a hacer unos comparativos con las otras latas de Sailor Moon que tengo bueno, acá tenemos bueno, acá tenemos una comparativa aquí con la lata de Sailor Neptune la de Sailor Pluto y la de Sailor Uranus bueno ya, bueno y ahí pueden ver claramente estas cuatro bebidas juntas bueno, me falta la de Sailor Moon pero pronto la voy a recuperar y juntarla con todas estas otras y bueno y bueno yo le recomiendo 100% a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon esta esta lata así como yo ya le dije cuesta entre 1500 cent en el local de Sushi del ya mencionado centro comercial Apumanque así que así que yo ya le dije también que ya espero conseguir las otras latas que me faltan de para completar esta colección de las latas de Sailor Moon y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review adiós camifuera chao chao ¡Gracias!